Música Quiero invitarles a abrir la Biblia en la carta de los Efesios en el capítulo 5 versículo 14 Carta a los Efesios en el capítulo 5 y versículo 14 Las escrituras dicen Por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo ¿Quién se tiene que despertar? ¿La iglesia? ¿Tu hermano? ¿O tú? Exactamente El que se tiene que despertar soy yo El Señor está hablando de una manera directa Despiértate tú No esperes a que se despierte la iglesia No esperes a que se despierte el hermano Despiértate tú Que duermes El despertar del que habla aquí Por supuesto que es un despertar espiritual Porque si fuera literal Pues algunos después de los carbohidratos que comimos Ya estamos dormidos El despertar del cual el Señor habla aquí es espiritual Y hay algo que se mira en Pablo Algo característico en Pablo Es que siempre está exhortando a las iglesias a que se despierten Si ustedes miran Por ejemplo A los romanos A los romanos Él les decía Despiértense del sueño Les decía Porque ahora nuestra salvación Está más cerca de nosotros Que cuando creímos A los corintios les decía Despiértense Y comiencen a vivir Una vida piadosa A los tesalonicenses les decía Tengan cuidado No duerman Como los demás Si no decía Velemos Y seamos sobrios Y cuando viene a los jefecios Pues no hace la excepción con ellos Y a ellos les dice Despiértate tú Que duermes Y levántate de los muertos Y te alumbrará Cristo Esta expresión Despiértate tú que duermes Describe al pecador Que está durmiendo en la oscuridad del pecado Esta expresión Despiértate tú que duermes Describe al pecador Que está inconsciente de su condición perdida Y del destino trágico que le espera Pero la expresión Levántate de los muertos No es otra cosa que una invocación Al arrepentimiento Un llamado A apartarse de los caminos del pecado Que lo llevan a la muerte a uno Y a medida que uno analiza este texto Más detenidamente Uno encuentra que la expresión Despiértate tú Que duermes Significa Levantarse De un estado De sueño Y falsa seguridad El sueño y la muerte de las que hablan aquí Son representaciones Impresionantes Del estado De las personas Que presentan En una iglesia Hay algo característico en el sueño hermanos En el sueño literal Y es que en el sueño literal Estamos vivos Pero somos insensibles Al peligro Que pueda estar Alrededor de nosotros Algo característico en el sueño literal Es de que somos inconscientes De cualquier peligro que pueda estar cerca Estamos dormidos Estamos vivos Pero somos inconscientes Del peligro que puede estar a nuestro alrededor Pues eso mismo hermanos Eso mismo Es lo que sucede Con el pecador El pecador Puede estar vivo Y sin embargo En ese adormitar espiritual No tiene sentido De que Está espiritualmente Muerto Y Dios Quiere despertar A la iglesia Dios quiere que los miembros De las iglesias De sostén propio Estén más despiertos Que cualquier iglesia A veces nos da de andar diciendo Ah es que ahí están dormidos Y hablamos de cierta iglesia Y a veces hasta hablamos de la iglesia De donde salimos Y decimos Oh yo me salí de ahí Porque allá estaba dormido Pero resulta que aquí Sigue dormido Si usted estaba dormido allá Hoy el mensaje de Dios Aquí es despiértese Despiértese Hermanos Dios a través de la palabra Le dice a la iglesia Del evangelio eterno Si estás durmiendo iglesia Despiértate Porque hay peligro A tu alrededor Si estás durmiendo iglesia Despiértate Porque hay oscuridad Que te ha envuelto Deja que el Espíritu Santo Exponga Claramente En tu vida Lo mal que estás Deja que el Espíritu Santo Exponga tu realidad Porque de esa manera La luz de Cristo Va a brillar en ti Hermanos Solo la luz de Cristo Puede eliminar La oscuridad Que representa el pecado Y Si hay una manera De despertarnos Es por medio Del estudio De las escrituras Así que yo le voy a recomendar Que tome su Biblia Y lea Porque si solo está allí Quietecito Escuchando Le voy a cansar Y rápido Empezar a decirme Amén Hermanos Leyendo la Biblia Uno se despierta Mire lo que dice La sierva del Señor Hablando de la Biblia Esta declaración Me gusta La palabra De Dios Dice Debiera ser considerada El gran poder Educador ¿Cómo pueden Los estudiantes Conocer la verdad Si no es Por un estudio Diligente Fervoroso Y cuidadoso De la palabra Allí dicen En la palabra Se encuentra El gran estímulo La fuerza escondida Que despierta ¿Qué cosa? Los poderes físicos Y mentales Y dirige la vida Por los canales correctos Allí en la palabra Dice Está la sabiduría La poesía La historia La biografía Y la más profunda Filosofía Allí dice En la palabra Este el estudio Que despierta ¿Qué cosa? La mente A una vida Vigorosa Y saludable Y la dispone Para el ejercicio Más elevado Si se estudia La Biblia Con un espíritu Dócil Y educable Es imposible Que el intelecto No se desarrolle Y fortalezca Hermanos Hermanos Y si hay algo En las escrituras Para despertar La mente Son las parábolas Miren lo que dice La sierva del Señor Acerca de las parábolas Dios quiere Dice Que nuestras mentes Sean Impresionadas Despertadas Despertadas E instruidas Por sus sagradas Parábolas Desea que la naturaleza Contrarreste los intentos De divorciar la ciencia Del cristianismo bíblico Desea que las cosas De la naturaleza Que captan Nuestros sentidos Retengan la atención E impresionen Verdades celestiales Sobre la mente Así que En parábolas Para despertar La mente Yo quiero ahora Meditar Con ustedes En una Que nos dice Que en la iglesia Todos somos Parecidos Pero que cosa Pero no iguales De que parábola Estamos hablando Exactamente Ni mas ni menos Que De la parábola Del trigo Y la cizaña Vamos a leerla Mateo capítulo 13 24 al 30 Y aquí Y aquí Encontramos nosotros A Jesús Relatando La parábola Del trigo Y la cizaña Dice Les relató Otra parábola Diciendo El reino De los cielos Es semejante Al hombre Que sembró Buena semilla En su campo Pero Estoy leyendo Mateo 13 24 al 30 Pero mientras Dormían Los hombres Vino su enemigo Y sembró Cizaña Entre el trigo Y se fue Y cuando la hierba Salió Y dio fruto Entonces apareció También la cizaña Y vinieron Los siervos Del padre De familia Y le dijeron Señor No sembraste Buena semilla En tu campo De donde pues Tienes cizaña Y él les dijo Un enemigo Ha hecho esto Y los siervos Le dijeron ¿Quieres pues Que vayamos Y la arranquemos? Mas él dijo No No sea que Al arrancar la cizaña Arranquéis también Con ella el trigo Dejar crecer Juntamente Lo uno y lo otro Hasta la ciega Y en el tiempo De la ciega Yo diría A los cegadores Recoged primero La cizaña Y atadle en manojos Para quemarla Mas recoged El trigo En mi granero Bueno Los discípulos Quedaron intrigados Con la parábola Y quisieron Conocer el significado De manera que En los versículos 36 al 43 Jesús Ya aparte Le da El significado Y aquí encontramos Que dice Verso 36 Al 43 Entonces Jesús Despidió a la multitud Y se fue a casa Y sus discípulos Vinieron a él Y le dijeron Decláranos La parábola De la cizaña Y del campo Respondiendo Él le dijo El que siembra La buena semilla Es el hijo Del hombre El campo Es el mundo La buena semilla Son los hijos Del reino Y la cizaña Son los hijos Del malo El enemigo Que la sembró Es el diablo La ciega Es el fin Del mundo Y los cegadores Son los ángeles Así como La cizaña Es recogida Y quemada En el fuego Así serán El fin De este mundo El hijo Del hombre Enviará Sus ángeles Y recogerán De su reino A todo lo que Hace tropezar Y a los que Hacen iniquidad Y los lanzarán Al horno De fuego Allí será El lloro Y el crujir De dientes Entonces Los justos Resplandecerán Como el sol En el reino De su padre El que tiene Oídos para oír Oiga Hermanos y hermanas Es lamentable Pero en esta parábola Jesús nos está diciendo Que hay Verdaderos hermanos En la iglesia Pero también Los hay Falsos Los buenos Están representados Dice ¿Por qué cosa? Por la buena Semilla Que son Dice Los hijos Del reino Pero estos son Buenos No solo De profesión Como Lo eran Los judíos Que pensaban Que por ser El pueblo Elegido Creían Que ya Eran salvos Estos Que son El trigo La buena Semilla Los buenos Hermanos Son buenos Porque son Sinceros Y verdaderos Estos hermanos Puede que Haya Poco fruto En algunos De ellos Pero su grano Su grano Muestra Que es una Buena semilla Y por lo tanto Tienen acceso A los privilegios A los privilegios Del reino En cambio La cizaña La cizaña Dice que son Los hijos Del maligno Y estos Pues son Los mundanos Los que están Bajo el dominio De Satanás Los que se parecen Tanto al diablo En sus tres pecados Bien conocidos Como son El orgullo La envidia Y también La mentira Estos Pues se hacen Llamar hijos Del diablo Y son Cizaña En todas Partes Jesús Contó La parábola Del trigo Y la cizaña Para que nosotros Miráramos Como es que surge El mal Y como debemos Tener cuidado Con el mal Algunos Han mal Usado La parábola Para decir Mira Como está escrito Que el trigo Y la cizaña Deben crecer juntos Pues no te separes De esta iglesia No te separes De esta organización Porque de todas maneras Aunque tú mires Cosas aquí Que están chuecas El trigo Y la cizaña Deben crecer juntos Así algunos Utilizan De una manera Maliciosa La parábola Pero en si Cristo con la parábola Lo que está diciendo Es que nosotros Sepamos Como tristemente Surge el mal En su mismo reino En su misma iglesia Pero cuan cuidadosos Deberíamos de ser Al tratar Con el mal La cizaña Llega A la iglesia De una manera Que No se nota Bien disfrazada Vamos a ver En la Biblia El caso de un hermano Un hermano Que bien claramente Se ve que llegó A la iglesia Como cizaña Vamos al libro De Hechos Capítulo 8 Verso 13 Hechos Capítulo 8 Versículo 13 Y nosotros Encontramos aquí Que dice La palabra De Dios Vamos a leer Desde el 9 Hermanos Había un hombre Llamado Simón El cual Había ejercido La magia En aquella ciudad Y había engañado A la gente De Samaria Diciéndose ser Algún grande A este oían Atentamente Todos Desde el más pequeño Hasta el más grande Y decían Este es el gran poder De Dios Y le estaban atentos Porque con sus Artes mágicas Los había hechizado Mucho tiempo Pero cuando creyeron A Felipe Que les predicaba Acerca del reino De Dios Y el nombre De Jesucristo Fueron bautizados Así hombres Como mujeres Y entonces Simón mismo También creyó Y cuando fue Bautizado Permaneció Con Felipe Y viendo Las maravillas Y grandes milagros Que se hacían Estaba Atónito Así que nosotros Encontramos Al hermano Simón Que era Toda una cizaña Que hasta Se bautizó Aparentemente Creyó Y Vean lo que dice El versículo 18 Cuando vio Simón Que por la imposición De las manos De los apóstoles Se daba El Espíritu Santo Que cosa hizo Les ofreció Dinero Diciendo Denen a mi También ese poder Para que cualquiera Que yo imponga Las manos Reciba El Espíritu Santo Entonces Pedro Le dijo Tu dinero Perezca contigo Porque has pensado Que el don de Dios Se adquiere Con dinero No tienes tú Ni parte Ni suerte En este asunto Porque tu corazón No es recto Delante De Dios Aquí nosotros Tenemos Un ejemplo De la cizaña Cree Se introduce En el pueblo De Dios Pide ser bautizado Y ahí está Junto con los hermanos Ahí está En la iglesia Y Pues todo el mundo Le dice Hermano O hermana Pero Él sabe Que es cizaña Bueno hermanos Es tan tremenda La cizaña Que estas gentes Se introducen En el pueblo De Dios Y llegan Hasta escalar posiciones Porque Su apostasía Su apostasía Los va llevando De una manera Que Buscan llegar A un nivel Desde donde ellos Puedan hacer Más daño Al pueblo de Dios Si nosotros miramos Primera Timoteo 4.1 Por ejemplo Pablo Nos está Advirtiendo de esto Primera de Timoteo 4.1 Dice que El Espíritu Dice Expresamente Que en los Postreros Tiempos Algunos Apostatarán De la fe Escuchando A espíritus Engañadores Y a doctrinas De demonios Si apostatan De la fe Es porque Están en la fe Es decir Se infiltran En nuestra fe Se infiltran En la fe Para luego Apostatar de ella Pero ahora Miren lo que es El capítulo 6 Verso 5 De aquí mismo De Primera Timoteo Capítulo 6 Verso 5 Dice Disputas Disputas Perversas De hombres De mente Corrompidas Y privados De la verdad Que tienen La piedad Por ganancia Apártate De los tales Aquí nos está Diciendo Que hay Hombres En la iglesia Que tienen Su mente Corrompida Y están Privados De la verdad Y el Señor Dice Que nos Apartemos De ellos Y luego Dicen por ahí Si pero no te apartes Es verdad Que hay apostasía Pero no te apartes El Señor Dice apártate De los tales Bueno hermanos Vamos a leer Segunda de Pedro Segunda de Pedro Bueno Segunda de Timoteo Primero Segunda de Timoteo Capítulo 4 Verso 3 Dice Porque vendrá Tiempo Cuando no Sufrirán La sana Doctrina Antes Teniendo Comezón De oír Se amontonarán Maestros Conforme A sus propias Concupiscencias Noten que La cizaña Llega A un punto Donde llegan A prácticamente A convertirse Hasta en maestro Del pueblo Y como falsos Maestros Se meten En las universidades Y por allí Preparan Falsos ministros Para que arrastren Al pueblo A la apostasía La cizaña Es muy astuta Bueno Vamos a leer Segunda de Pedro Dos ahora Segunda de Pedro Dos Versículo Uno Segunda de Pedro Capítulo dos Versículo uno Pero hubo también Dice falsos Profetas Entre el pueblo A donde En Babilonia Entre el pueblo Como habrá Entre vosotros Falsos maestros Que introducirán Encubiertamente Herejías Destructoras Como La naturaleza De Cristo Que se ha Introducido En el pueblo Remanente De una manera Errónea Como La trinidad Bajo el concepto Pagano Dice Falsos profetas Entre el pueblo Y falsos maestros Que introducen Encubiertamente Herejías Destructoras Y aún Negarán al Señor Que los rescató Atrayendo Sobre sí mismos Destrucción Repentina Así que la cizaña Entra en el pueblo De Dios Crece Con Los hijos De Dios Escala Posiciones Se convierten En catedráticos Pues dice Que son maestros Se convierten En falsos profetas Y van buscando Arrastrar Al pueblo Al engaño A la apostasía Pero antes ya Pablo dice Apártense De los tales Bueno hermanos Las posiciones De autoridad Que la cizaña Busca alcanzar Nosotros Las hemos Respaldado aquí Con las escrituras Y ya Pronto Uno se da cuenta En el camino De que Se cumple Lo que dice La palabra Que están Con nosotros Pero no son De nosotros Ahora Quien es el que Siembra esta semilla Dice Jesús En la parábola Quien siembra Esta semilla La cizaña Quien la siembra La siembra El diablo Por que Lo hace Porque el es El gran enemigo De la humanidad Desde el principio En el edén El ha hecho Todo el mal Que ha podido No solo En el mundo Que le está sujeto Sino también Entre Los hijos De Dios Satanás El se aprovecha De toda Abertura Que se le dé De toda Abertura Que el mira Por allí Aunque sea estrecha El Entra Por eso es que La Biblia Lo presenta Como león Un león Que cosa Rugiente Que anda como Alrededor Esta iglesia Del evangelio eterno Quiero ver como me meto Dice el diablo Voy a ver como la destruyo Ya hice de todo Por destruir este ministerio La única manera De destruirlo Es que me meta dentro El anda como león Rugiente Buscando a ver Quien da lugar Por eso es que Nosotros En esta iglesia Cuidémonos De no dar lugar Cuidémonos De no ser nosotros Instrumentos Del enemigo Para que por medio De nosotros Destruya Este ministerio Hermanos Satanás le encanta Cuando hay debilidad Cuando hay rencilla Cuando hay discordia Entre nosotros Él aprovecha Todo eso Para de alguna manera Impedir Que se haga La obra de Dios Bueno La parábola Dice de que La cizaña Fue sembrada Bueno Vamos a leer El verso 25 Nuevamente De Mateo 13 Mateo 13 Verso 25 Dice Que la parábola Que la cizaña Fue sembrada Mientras ¿Qué cosa? Mientras Dormían Los hombres ¿Quiénes fueron Los hombres Que se durmieron? Los que debieron Haber cuidado El campo Los porteros Los porteros Se encargaron De dejar Entrar Al rebaño Pastores Que no conocían A las ovejas Y que las ovejas No los conocían No conocían Al pastor Nosotros miramos aquí Que los hombres Dormieron Durmieron Y cuando durmieron Entró el enemigo Y sembró La cizaña En lo personal Lo he vivido Y yo le decía A los hermanos El otro día En algún momento Los ancianos De esta iglesia Y yo como pastor Nos dormimos En algún momento Nos dormimos Y la cizaña Se nos metió Porque de repente Una iglesia Tan bonita Una iglesia Tan compenetrada En un mismo sentir Comenzamos a mirar Divisiones Discordias Inconformidades Críticas Comenzamos a mirar Que En el mismo Pueblo Buscando Desestabilizar En algún momento El pastor Y los ancianos Nos dormimos Y la cizaña Se nos metió Yo no sé Si al pastor Pérez le habrá pasado Lo mismo En algún momento En algún momento Hermanos Satanás 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 siempre Se mete Cuando él ve Que los porteros Se duermen Satanás Aprovecha Las oportunidades Cuando no se vigila Por eso es que dice El apóstol Pedro Que hay que ser sobrios Y velar Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien Devorar Bueno Después de sembrar La cizaña Dice la parábola Que el enemigo Se fue Para que no se supiera Quien lo había hecho Porque hermanos Entre mayor daño Hace el diablo Más trata De pasar inadvertido Y bueno Lo terrible es que El mal así Prospera en la iglesia Y cuando uno Viene a ver Ya Ya ve que la cizaña Está bien Arraigada Es tan perverso Hermanos Y engañoso El corazón De nosotros Que La maldad La maldad Logra Esconderse Durante algún tiempo Y a veces Aunque parezcamos Buenos y honestos Pero Hay un momento En que la máscara De la hipocresía No se mantiene Por más tiempo Escondida Y Da paso Da paso En su debido momento A la pasión Da paso A la manifestación Del fruto Del mal carácter De quienes Realmente somos Jesús Está contando Esta parábola Para que nosotros Meditemos Que soy aquí En la iglesia Que soy yo Como pastor De este rebaño Que me Me lleva A mí A estar En este ministerio Que lo lleva A usted El ser parte De esta iglesia Que es usted Aquí Bueno Como Como la sierva Del Señor El Espíritu Santo La iluminó Para que entendiéramos Esto Miren ustedes El campo Dijo Jesús Es el mundo Pero debemos Entender Dice Que esto Significa La iglesia De Cristo En el mundo La parábola Es una descripción De lo que Pertenece Al reino De Dios Su obra Por la salvación De los hombres Y esta obra Se realiza Por medio De la iglesia En verdad El Espíritu Santo Ha salido A todo el mundo Por todas partes Obra en los corazones De los hombres Pero es en la iglesia Donde hemos de crecer Y madurar Para el alfolí De Dios Para Para que Para el alfolí De Dios Porque hay dos lugares A donde nosotros Tenemos que decidir A donde vamos O vamos para el horno O vamos para el alfolí Depende lo que yo sea En el pueblo de Dios Para ahí voy a ir Pero dice esta sierva Inspirada por el Espíritu Santo Que es en la iglesia Donde debemos crecer Y madurar Para el alfolí De Dios Hermanos Volviendo a la parábola El verso 27 Dice lo siguiente Mateo 13 27 Que vinieron los siervos Del padre De familia Y le dijeron Señor No sembraste Buena semilla En tu campo De donde pues Tienes cizaña Se sorprendieron A veces nosotros Salimos de un lugar Y venimos a parar aquí Y de repente Encontramos que aún aquí Aún aquí Las cosas no andan Como uno Pensaba A veces uno encuentra Que la hipocresía Que miraba por allá También Se mira por aquí Y uno Se sorprende Y dice bueno Y que no había Buena semilla aquí Mire lo que dice La sierva del Señor Al respecto Algunas personas Dice parecen pensar Que al entrar En la iglesia Serán cumplidas Sus expectativas Y que van a hallar Solamente personas Puras y perfectas Son celosas En su fe Y cuando ven faltas En los miembros De la iglesia Dicen Nosotros abandonamos El mundo Para no tener Ninguna asociación Con individuos malos Pero el mal Se hay aquí también Y preguntan Como los siervos De la parábola De donde pues Tienes cizaña Pero no necesitamos Chasquearnos así Pues el Señor No nos autoriza A sacar la conclusión De que la iglesia Es perfecta Y todo nuestro celo No nos permitirá Tener éxito En lograr que la iglesia Militante Sea tan pura Como la iglesia Triunfante Pero Querrá decir Esta sierva Con esto que dice aquí Que entonces Hay que transigir Con la apostasilla Querrá decir De que Al no chasquearnos Al decirnos Que no nos chasqueemos Por las cosas Como se ven Querrá decir Ella De que por lo tanto Ahí nos hagamos Como dicen Del ojo Pacho Como dicen Por allá en mi país Y que Dejemos pasar Las cosas Hermanos Ya dije Que algunos Maliciosamente Están usando La parábola Para engañar A la gente Y dejarla Que se trague El cuento De que hay que Transigir Con la apostasilla Y que hay que Caminar con ella Miren Lo que dicen Los versículos 28 al 30 Jesús dijo Un enemigo Ha hecho esto Y los siervos Le dijeron ¿Quieres que vayamos Y la arranquemos? Mas el dijo No No sea que Al arrancar La cizaña Arranquéis También con ella El trigo Dejad crecer Juntamente Lo uno Y lo otro Hasta la ciega Y en el tiempo De la ciega Yo diría A los cegadores Recojan primero La cizaña Y átenla En manojos Para quemarla Y después Recojan El trigo En mi granero Bueno hermanos Necesitamos Entender bien Esta parábola Para no dejarnos Engañar Por los que la están Mal utilizando La sierva del señor Elena White Dice Los siervos de Cristo Se entristecen Al ver A los verdaderos Y los falsos Creyentes Mezclados en la iglesia Anhelan hacer algo Para limpiar la iglesia Como los siervos Del padre de familia Están listos Para desarraigar La cizaña Pero Cristo Les dice No Porque cogiendo La cizaña No arranquéis También con ella El trigo Dejad crecer Juntamente Lo uno y lo otro Hasta la ciega Hasta la ciega Y cuando es la ciega Bueno dice Cristo ha enseñado Claramente Que aquellos Que persisten En pecados Manifiestos Deben ser Separados De la iglesia Pero no nos ha Encomendado La tarea De juzgar El carácter Y los motivos Así que No está escrita La parábola Para que nosotros Nos confundamos Y pensemos De que al final Debemos transigir Con la apostasía Y dejarla allí Que se mantenga Y no hacer nada No Porque también Está escrito De que A los que persisten En los pecados Manifiestos Se deben Se deben Separar De la iglesia Solo que No nos ha Dado el Señor Dice la tarea De juzgar El carácter Y los motivos Hermanos Yo no sé Cuántos de ustedes Están aquí Y por allá Dicen Que están aquí Porque ustedes Son la cizaña Que salió Es más Yo no sé Allá A cuantos Les dicen Está bien Que se hayan ido Eran la cizaña De la iglesia Es más Los borramos Porque Eran la cizaña Cuantos de nosotros Estamos En estos ministerios De sostén propio Y por allá Dicen que somos La cizaña Y utilizan Esta parábola Mis hermanos No nos creamos Cuando Nos dicen No te salgas De la iglesia Aunque veas Ecumenismo En ella No te salgas De la iglesia Aunque veas Que se está Aceptando lesbianas Y homosexuales En posiciones De liderazgo No te salgas De la iglesia Aunque veas Que se está Dando la mano Con el papado No te salgas De la iglesia Porque Al fin y al cabo Esas cosas Son cizaña Y Cristo dijo Que el trigo Y la cizaña Tienen que crecer Juntos Y esos que dicen Así A la gente Que no se salgan De la iglesia Aun cuando se vea Todo lo que se mira Allí Hay que preguntarles Y entonces Por que los pioneros Adventistas Se salieron De las iglesias Apóstatas Que habían En 1844 Si el trigo Y la cizaña Deben crecer juntos Por que se salieron Esos pioneros Adventistas De Entre las iglesias Protestantes Es más Por que se salieron Las iglesias Protestantes Del catolicismo En 1517 Después de la reforma De Lutero Si el trigo Y la cizaña Deben crecer juntos Por que entonces Los protestantes No siguieron allá Con los católicos Así que Hermanos Cristo no está diciendo No te separes De la iglesia Aun cuando veas La apostasía Ni tampoco Cristo está diciendo Que se deje Que el pecado Se practique Abiertamente En la iglesia No Pues el don de profecía Ya hemos visto Que dice Que los que persisten En los pecados Manifiestos Deben ser separados De la iglesia Entonces que es lo que Jesús quiso decir Con la parábola Lo que Jesús Quiso decir Es que debemos De tener Mucho cuidado Cuando se trata De Querer arrancar La cizaña O cuando se trata De querer ver Que hacer Con el mal Que se mete En la iglesia Lo que Jesús Quiso decir es Tengan cuidado Y no Vayan a cometer Injusticias Por que digo esto Por esta declaración Que traigo aquí Dice la sierva El Señor Los que creen Sinceramente En la verdad Son entristecidos Y ven sus pruebas Y pesares Muy acrecentadas Por causa De los elementos Que están entre ellos Y los molestan Desalientan Y descorazonan En sus esfuerzos Pero el Señor Quiere enseñarles A sus siervos Una lección De gran cuidado Este era el propósito De la parábola El Señor Quiere enseñarles A sus siervos Una lección De gran cuidado En todos sus movimientos Dejen crecer Juntamente Lo uno y lo otro No arranquen Por fuerza La cizaña Noten No la arranquen Por fuerza No sea que Al desarraigarla Se desarraiguen También Las preciosas Plantas Tanto los ministros Como los miembros De la iglesia Deben ser Cautelosos Llevan tres palabras Que están diciéndonos Que el propósito De la parábola Era enseñarle A los discípulos Que nada más Tuvieran mucho cuidado Todos los ministros Dice Tanto los ministros Como los miembros De la iglesia Deben ser cautelosos No sea que manifiesten Un celo Que no esté de acuerdo Con el conocimiento Hay peligro De hacer demasiado Para curar En la iglesia Dificultades Que si se las dejara En paz Con frecuencia Se solucionarían Solas Es una conducta Equivocada Intervenir Otra palabra Prematuramente En cualquier iglesia Y luego insiste Debemos ejercer Debemos ejercer El mayor cuidado Paciencia Y dominio propio Para soportar Estas cosas Y no dedicarnos A ponerlas en orden Trabajando Con nuestro propio Espíritu Espíritu Eso era lo que el Señor Quería dar A entender Con la parábola Nunca dijo La parábola Para que no nos saliéramos De la apostasía Nunca dijo La parábola Para que Transigiéramos Con la apostasía Nunca dijo La parábola Para que Los pecados abiertos Se toleraran En la iglesia Sino que dijo La parábola Para que viéramos Como surge el mal Y el cuidado Y la cautela Que debemos tener A la hora De querer Erradicarlo No se hace esa obra Con nuestro propio Espíritu Sino con el Espíritu De Dios Pero de que Se debe censurar El pecado Se tiene que censurar Pero se tiene que hacer Con el amor De Cristo Miren esta declaración El pecado Y los pecadores Que hay en la iglesia Deben ser eliminados Prestamente Bueno Que quedamos Hermana Guaya Hace un rato Me estas diciendo Que no sea prematuro Que tenga cuidado Que sea paciente Que sea cauteloso Y ahora me dice Que hay que Eliminar el pecado Prestamente Bueno Todo tiene Un contexto Todo tiene Un contexto Y aquellas palabras Fueron dichas En un contexto Y estas son dichas En otro Pero de todas maneras El pecado Tiene que Encarársele Pues mire lo que dice El pecado Y los pecadores Que hay en la iglesia Deben ser eliminados Prestamente A fin de que No contaminen A otros La verdad Y la pureza Requieren Que hagamos Una obra Más cabal Para limpiar De acanes El campamento No toleren El pecado En un hermano Los que tienen Cargo De responsabilidad Muéstrenle Que debe Dejar sus pecados O ser Separado De la iglesia No nos podemos Volver cómplices Pero debemos Hacerlo En el espíritu De Dios Hermanos Nosotros somos Una iglesia De sostén propio Pero no somos Una iglesia De desorden Somos una iglesia De sostén propio Pero no somos Una iglesia Donde Vamos a andar En los caminos De Dios De la manera Como andábamos Antes Somos una iglesia Dirigida Por un Dios De orden Un Dios Que es santo Y en la iglesia De sostén propio Debemos nosotros Ser muy cuidadosos De no Permitir tampoco Las malas Crianzas En la iglesia Y esas Pecaminosidades Abiertas Que le traen Oprobio A la causa Mire lo que dice Esta sierva Limpia del campo De esta corrupción Moral Si ella Queja a los hombres Más encumbrados En las más altas Posiciones Dios dice No va a Jugar con ellos La fornicación Está en nuestras filas Lo sé Dice Porque me fue mostrado Que está fortaleciendo Y extendiendo Su contaminación Hay mucho Dice Que jamás Sabremos Pero aquello Pero aquello que es Revelado Hace a la iglesia Responsable Y culpable A menos que se esfuerce Que se muestre esfuerzo Determinado Para erradicar El mal Limpia del campamento Porque hay algo Maldito En él Todo esto Es para que no veamos Que el trigo Y la cizaña Deben crecer juntos Y por lo tanto No hagas nada Si se debe hacer algo Pero hacerlo Con cautela Con cuidado Y hacerlo Con el Espíritu De Dios Bueno Mire lo que sigue Diciendo esta sierva Si los que ocupan Puestos de responsabilidad Pasan por alto Los pecados Del pueblo Su desagrado Pesará sobre ellos Y el pueblo De Dios Será tenido En conjunto Por responsable De esos pecados En su trato Con su pueblo En lo pasado El Señor Reveló la necesidad De purificar La iglesia Del mal Un pecador Puede difundir Tinieblas Que privarán De la luz De Dios A toda la congregación Hermanos Que declaración En la parábola Del trigo Y la cizaña Nos dice De que Esa separación Del trigo Y la cizaña Será antes De que Cristo Venga Verso 41 Verso 41 Dice El hijo Del hombre Enviará A sus ángeles Y recogerán De su reino A todo Lo que hace Tropezar Y a los que Hacen Iniquidad De donde Dice que va A recoger A los que Hacen tropezar Y a los que Hacen iniquidad Del mundo De su reino De su iglesia De su iglesia De allí Dice Él va A recoger A los que Hacen tropezar Y a los que Hacen iniquidad Pero es interesante Porque dice Va a enviar El señor Ángeles A hacer Esta obra De recoger De su reino A todo Lo que hace Tropezar Y a los que Hacen iniquidad Y bueno Lo va a enviar Antes de que Él venga Ustedes dirán Hay que tener Cuidado con este pastor Porque está leyendo De una manera Que me hace Me confunde Bueno hermanos Para eso tenemos Nosotros La luz Aquí en el espíritu Procesivo Miren ustedes Lo que dice La sierva de Dios Quien observa Puede no discernir Ninguna diferencia Pero hay uno Que dijo Que la cizaña No había de ser Arrancada Por manos humanas Para que no fuera Desarraigado También el trigo Permitid que crezcan Juntas hasta la cosecha Entonces el señor Envía a sus cegadores A juntar la cizaña Y atarle En manojos Para quemar Mientras el trigo Es juntado En el alfolí Celestial Pero cuando ocurre eso El tiempo del juicio Dice Es un periodo Muy solemne Cuando el señor Reúne a los suyos De entre La cizaña Cuando es que el señor Comienza a reunir A los suyos De entre la cizaña En el tiempo del juicio Y cuando comenzó El tiempo del juicio Así que la separación Del trigo Y la cizaña Ya comenzó Desde 1844 Para acá En el santuario Ya el señor Comenzó a separar El trigo De la cizaña Desde Adán Para acá Ha habido mucho Trigo Y mucha cizaña Y el señor Ha empezado A hacer esa obra Nosotros vemos Que dice Que envía A los ángeles Para hacer Esta obra Bueno dice Que los que han sido Miembros de la familia O de la misma familia Están separados Los que han sido Obedientes A los mandamientos De Dios Se unirán Con el grupo De los santos En luz Ellos entrarán Por las puertas En la ciudad Y tendrán derecho Al árbol de la vida El uno será tomado Su nombre estará En el libro De la vida Mientras otros Con los cuales Él se asoció Tendrán la señal De la eterna Separación de Dios Usted dirá Pero aquí dice El texto bíblico Que el señor Dice que va A enviar a los ángeles A hacer esa separación Del trigo Y la cizaña Y como usted Está diciendo De que Desde 1844 Para acá Ha comenzado Esa separación Si yo no he visto Ángeles bajando A hacer ese trabajo Bueno Dejemos que la sierva El señor Inspirada por el Espíritu Santo Nos diga Cómo es que esto funciona Ella dice Vi luego El tercer ángel Dijo mi ángel Acompañante Su obra Es terrible Su misión Es tremenda Es el ángel Que ha de separar El trigo De la cizaña Y sellar O atar el trigo Para el granero Celestial Estas cosas Debieran absorber Completamente Que cosa La mente Y la atención Desde cuando Se está predicando El mensaje Del tercer ángel Desde 1844 Para acá Y desde entonces El mensaje Ha sido aceptado O rechazado Pero la obra De este ángel O este mensaje Prácticamente hermanos Separa Al trigo De la cizaña Los ángeles Ya fueron enviados Los ángeles Ya están haciendo Ese trabajo Con el mensaje Que proclaman Muchos Lo han rechazado Otros Lo han aceptado De manera que Estamos viviendo En un tiempo Solemne Estamos viviendo En un tiempo Muy serio De nuestra existencia Y En parábolas Para despertar La mente Jesús usó La del trigo Y la cizaña Para despertar El pensamiento De todos nosotros Que debemos Decidir Nuestro destino Ahora Hacia donde vamos Si al horno O al granero Pero es el deseo De Cristo Que todos aquí Vayamos Al granero Celestial No cizaña En esta iglesia No discordia En esta iglesia No divisiones En esta iglesia No traicioneros En esta iglesia Aquí todos Seamos trigo Para la gloria Del Señor Gracias Padre Celestial Por la palabra Que nos has regalado Porque nos Hablas de una manera Directa Nos has advertido Ahora De como el mal Se mete en tu pueblo Nos has advertido Hoy De como Hasta Se llega A ubicar En posiciones Elevadas En puestos De liderazgo Padre Nos has advertido Ahora De como El mal Entra Cuando no Vigilamos Y nos has advertido De que al final Al final Señor De las dos Plantas Que hay en la iglesia Una va Para el horno Y otra Va para el granero Padre Te agradecemos Porque tu Despiertas Nuestra mente A estas cosas Con el fin De que nosotros Tengamos cuidado Y hoy Señor Nosotros Hemos entendido Que si queremos Salvarnos Debemos ser Trigo Para el granero Celestial De manera Que Padre te ruego Que todos Aquí Empezando con este Servidor El pastor Pérez Y todos los Pastores Y líderes De esta iglesia Y todo El pueblo Todos Señor Hoy examinemos Nuestro corazón Y que miremos Padre Que cosas Hay en nosotros Que se parecen Más a cizaña Que a trigo De manera Padre Que al examinarnos Hoy Nos humillemos Y nos Arrepintamos Y Padre Te rogamos Que tú Nos des tu Perdón Señor Te rogamos Que en lo que Falta de aquí Hasta el día Cuando vengas A buscarnos Nos Nos Preocupemos De ser Trigo Todo el tiempo Te rogamos Padre Que en esta iglesia Tú te encargues Tú te encargues De que todos Nos convirtamos A ti Diariamente Y te suplicamos Señor Que cuando Completamente Se tome La decisión De A donde Vamos Oh Señor Que se decida De que iremos A tu Granero Gracias Por tu palabra Gracias Por tus Amonestaciones Gracias Por tus Exhortaciones Bendícenos Como pueblo Y ayúdanos Siempre A agradarte En todo Te lo pedimos En el nombre De Jesús Amén 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 Amén